bueno aquí estoy jugando con electric chango vamos a ver qué hace en este juego ya que es un manco este mapa es de pússi ah si esto no es alcohol puñeta es que en al cual no te chotean las posiciones aquí sí me cago en la madre que los vuelva a parir los chorizos maldita sea y guapulta más que aquí hay que capturarle esto es mosfet se me olvidó no sé ni como lo dicen donde donde estoy yo adentro si si yo está arriba lo más seguro está arriba si si es el que está arriba si no te gusta arriba a ver si el cabrón me hablan más atado arriba el cabrón si está en alguna gascama lo más seguro leí la compañía no se va a quiebras o no muchas cada año nos ponemos más fuerte más duro brah la 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 Mara Pesh De nuevo por la tercera vez Pa' los que se viraron, pa' los que te me aprendieron Luego me tiraron, se enfangaron Ya que yo vivo mejor que ustedes No necesitaría para todos ustedes Uy, que estaba arriba el cabrón De nuevo papi, acabándote lo que te tomas Los broncearon y salieron con la boca rota Y no va a llegar muy lejos si no deja el bicheto Los no son calmao, pa' mi que están hueliendo lento Peñando su pertenencia en la compraventa Yo tengo el piquete necesario Con el que vivo y me mantengo a diario Yo tengo el piquete necesario Porque no te quieren ni tu foto en la piscina 5 o 4 o 3 o 2 en la piscina Y 5 o 3 o 3 en la piscina ¿Qué debe seguir? This is the remix El combo sigue llamando Los títeres no aguantan la espera Hasta las gatas están frunciando De nuevo a romper las carreteras o quizá de bajos dicen que mi lápia es el más cosco después de este de mí papá súbeme los costos hay gente puesta para mí que yo ni conozco debe ser por el piquete que hay más chuleta que el cosco el combo lo tenemos a nadie le debemos que la calle es de nosotros eso sí ya lo sabemos gastando todo oscuro la bolita no debemos y me vienes en peligro hasta en plaza te metemos el anormal este tema así que va a sonar como cuando Héctor partió a Don Omar como Santa Claus como dice Vito estoy como D.O. culpable de todos los delitos el mundo es tuyo lo viste en la película de Montana el doctor se lo dijo a mi mamá en el sonograma señora venga acá mira a su hijo no lo creo tiene cinco meses y me está sacando el cabrón los chavos los chocos hace eso es igual que advanced warfare tambores no se besan pereza el miedo no demuestra la venta el lingo puñeta estamos en la movie hijo de puta no me va a mí de mato como quiere el cabrón los menores son 270 por eso en la disco nadie venda que paguen la venta el jefe de la ruta en la calle ya no me quitan la lupa haciendo disque con facilidad la guagua llene puta mi isla bella tu casa sin dejar huella pero la fe del del mundo tiene el testigo estrella me escuchan y se ocultan los bichotes de la urba ustedes corren todo esto pero en dos chancletas azurda hallando con mis hermanos yo no mezclo con partner para la chocha los cascos no te venden party line él es el mismo el cabrón que cuando se pegó los puso a trabajar sin descansar en el estudio a todos los brincacursos bájate el finger pa las paletas yo no soy un capitulo yo soy la serie de completas yo sigo la movie los chavos los toto y la pega y nunca yo suelto la herramienta al pantalón le envuelvo la careta llego el que entra haciendo ruido las ondas expansivas del sonido las voces traspasan puertas los besos explotan ojitos yo soy la proyección de todo lo que nunca has vivido la abuela la abuela tol estrellas no es romper delirro mi gander son elegancia adicto al tiro de corta distancia y si te quedas vivo hasta en las ambulancias rociamos y te las volcamos aquí lo que empezamos terminamos y vamos hasta casa de tu man si es que no te encontramos de gente a la lintería nos dicen todos los días pero es que el instinto de ganar corre en la sangre fría la gente mordía vos si perro chenda cosas mías pero ronco de duros mi tema y nadie lo porfía no hagan que me desubique y pase por tu bloque echando pique que se van tus indios con todo y cacique aquí no hay ninguno que el flow más chique que siga Mr. Consistencial de rimas con flow de chicle estamos en la movie los chavos los chocho y la teta tambores no se usan pereta el miedo lo dejo en la gaveta no es lindo cuñeta estamos en la movie los bachis, los jequilas, cuarenta los promes son doscientos setenta por eso en la disco nadie inventa que paguen la renta como si el pinto quita el autotune y déjame el delay que lo que hacen en un tema yo lo hago en un 16 siempre me acuesto y me pregunto por qué me dirán el rey y es que estoy como levanta su peligro en el ba el hack y el que no aguante la presión que empaque estamos bajo cero y andan sin yaque no pierdo el equilibrio salgan desembarras de aluminio que por eso tiran regular yo siempre tiro premium que bajo sigo vivo siempre hay muerte cuando escribo de superintendente me ordeno un operativo desde el callejón hasta los milton no bebe mosquitos ustedes con puta yo con las cargachas en el hilton andamos en caravana huele bicho pórtate bien porque si faltas mea te vamos a sacar yo el y le prometo nuevas cortas nuevos riffes nuevas mañas el nuevo candidato este es mi cierre de campaña no bebe chiquito que tú llegaron los secuaces dice el bosque seguro se está dando los bases demasiado mucha letra dentro de solo un minuto no canto por dinero cabrones me lo disfruto este es mi hobby lo traten de guardia a la Me quedo en un motel, las mujeres llegan al lobby, punto 10 con las guachos, las piqui, las endo, me sube la presión pero me siento estupendo y dice uno, dos, dos, probando, yo ando bajando, desde Nueva York hasta Orlando, en un carro misterioso, en el baúl un par de cosas, si me pillan no quiero fricos, cúdeme en calabozo, patinen, que mis negocios caminen, nacido y criado en la ciudad del crimen, El 35% seguimos viviendo bien, Jesucristo está conmigo, contra mi tú dime quién, boy, ah, you know who's the boss man, jefe, soy producto de las calles más peligrosas de Puerto Rico, los tengo trancados como capa el diablo para los hocicos, tragando amargo entre las nubes de penas de un new boy, me ven marchando el tiempo con errores y el new blow, soy la estampida del serengueti, mundial mi peti, cash, lo tiro al aire y parece confeti, jonas mano, jesus, agente, quines malo, gilli, aquela jsea, queremos irse a sentir, vamos, 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 vamos El primero que se va Por eso es que el combo me llama Tu guau El país El cerebro El muerco El muerco El chino El farroco Dio El del control Es falsica Cartel Donde se escribe la fucking icon De la hoja Roswell Roswell El quirófano S-K-Records Carable Fiver Music Siempre Ay Ay Seguí el cirujano Como que me muero la monotomía Un psicólogo Un psicólogo Y se lo, bro Evil Fabián Chule Estamos en la casa, papi La 65 Infantería Frioski El nuevo himno de la calle, papi Aquí no se falla una línea El mar que escribe El mar que escribe La jodienda Dile Blanca Joel del Vicky Freestylemania.net Jajaja Seguí Se acabó la monotonía El género es tuyo Canales Wilco O Madre María Por la espalda Que mierda de nuevo a romper las carreteras o quizá le pago dicen que mi lápiz es el más cosco después de este vivir papá súbeme los costos hay gente puesta pa mí que yo digo doco debe ser por el billete que el más chuleta que el cosco el combo lo tenemos a nadie le tenemos que la calle que cago en tu madre de puta este tema así que va a sonar como cuando éstor partió a don Omar como santa cox como dice vito estoy como dios culpable de todos los delitos de tuyo lo viste en la película montada el doctor se lo dijo a mi mamá en el sonograma señora venga que a vida su hijo hermano esto es muerte con cojones los chavos los chocho y la teta tambores no se ven se apretan el miedo lo dejo en la cabeza y el mundo puñeta estamos en la movie yo pachi, los 10 y la 40 los menores son 270 por eso en la disco nadie inventa que paguen la renta el jefe de la ruta en la calle ya no me quitan la lupa siendo tisque con facilidad la guagua llene puta mi isla bella tu casa sin dejar huella pero en la fe de decor mantienen al testigo estrella es alcohol, es alcohol el jefe de la ruta 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 yendo con mi hermano yo no me encuentro con partner pa la chocha los carcos yendo yo gotcha and 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 y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!